Presidente Bernardo Arevalo anuncia convocatoria para el cargo de gobernador en todo el país para el gobierno del señor presidente Bernardo Arevalo de León. La elección de gobernadores en los 22 departamentos de la República será frente a la vista del público por medio de medios de comunicación. Las y los ciudadanos podrán presentar objeciones contra los candidatos. El presidente de la República, Bernardo Arevalo, indicó que el martes 30 de enero se abre la convocatoria. Para los ciudadanos que quieran postularse para gobernadores departamentales, se designará una comisión que reciba los expedientes de los ciudadanos. El día martes estaremos publicando en el Día de Centroamérica la convocatoria a los ciudadanos para que envíen candidaturas para la elección de gobernadores en todo el país. A partir del día martes, se darán tres días para que el Consejo Departamental de Desarrollo se reúna en sesión extraordinaria para elegir a una comisión que reciba los expedientes que va a enviar la población. Los ciudadanos van a tener, una vez que se conforme esta comisión, van a tener cinco días para presentar las propuestas. La lista completa de las propuestas va a ser enviada a el Ministerio de Gobernación, va a ser publicada en el Diario de Centroamérica y va a ser publicada en la sede de cada gobernación departamental para que toda la gente pueda ver quiénes son las personas que están aspirando a este cargo. Y cualquier persona podrá enviar objeciones u observaciones o comentarios a estas candidaturas en el plazo de los tres días siguientes a la publicación de este listado. El Consejo Departamental convocará dentro de los cinco días siguientes a una sesión extraordinaria para la calificación de expedientes, consideración de la observación y las objeciones y elección de ternas, tal y como está establecido en la ley en la materia. Y una vez que esté conformada esta terna, va a ser enviada al Presidente de la República dentro de los cinco días siguientes, de las cuales al recibir y observar las ternas y las actas que han sido presentadas, escogeré a la persona que será el gobernador de cada uno de los departamentos. Eso es que hemos querido compartir con ustedes, lo hemos compartido ahora con los señores alcaldes de todo el país que nos han acompañado esta tarde, y es para que la población, la ciudadanía guatemalteca tenga claro que estamos, a partir del día lunes, convocando a, abriendo el proceso para la elección de gobernadores en cada uno de los departamentos del país. Gracias. Gracias.